¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más al programa cultural de televisión de Ferrol, un espacio en el que esta semana se lo vamos a dedicar sobre todo a exposiciones. Una de ellas se inauguraba hace muy poco tiempo en la sala de exposiciones del puerto de Ferrol con la presencia del presidente de este organismo, José Manuel Vilariño y por supuesto la presencia de la autora, en este caso la pintora Carmen Tauza, que nos trae cuadros de gran formato sobre la mujer, de hecho la exposición se llama Esencias de Mujer y otra de las exposiciones que visitaremos se encuentra en la Galería Sargadelos de Ferrol. En esta ocasión vamos a visitar lugares a través de la pintura, a través del color y a través de la luz, los lugares de partes de España y de fuera de nuestro país que han sido filtrados a través de la vista de su autora, de Ángela Pérez Meilán. Pues a través de estas dos exposiciones comenzaremos un calidoscopo que tiene otros eventos, como por ejemplo la Feria Medieval que se celebraba el pasado fin de semana en el barrio histórico de Ferrolbello, o también un aniversario, un aniversario muy especial, el que tenía lugar en el Teatro Jofre, el 30 aniversario de la agrupación folclórica y cultural Donas Egalans. Son 30 años ya de trayectoria que les vamos a dar a conocer dentro de unos minutos, pero antes, como siempre, el sumario. Esencias de Mujer es el nombre de la exposición que estos días podemos contemplar en el puerto de Ferrol. Carmen Tauza nos trae 25 de sus mejores cuadros de gran formato para disfrutarlos todas las tardes, de lunes a sábado. El Concilio de Ferrol se sumergió una vez más en la época medieval, con un mercado que invadió el barrio de Ferrolbello. La cetrería y diferentes puestos de artesanos hicieron las delicias de un público con ganas de disfrutar al aire libre. Ángela Pérez Meilán expone sus cuadros sobre lugares que ha visitado a lo largo de toda España y también en el extranjero. El color y la luz predominan en unas obras que reflejan la particular forma que el artista tiene de observar el entorno. Y nos vamos precisamente a ese cumpleaños, a ese 30 cumpleaños de la agrupación folclórica y cultural Donas Egalans, que ya lleva una larga trayectoria, esas tres décadas, dedicándose a promocionar la cultura y el folclore de nuestro país. Como decíamos anteriormente, el Teatro Jofre era el escenario idóneo, el escenario elegido para llevar a cabo el festival de este aniversario. También se contó con otras agrupaciones, como el ya conocidísimo Real Coro Toshos e Froles, o también el Grupo Sanfonas de Trashankos de Narón, un evento largo para disfrutar de diferentes estilos de música. Vamos ya a disfrutar con él. Vendido a su festival 30 aniversario de la Asociación Folclórica y Cultural Donas Egalans. La agrupación folclórica y cultural Donas Egalans lleva 30 años dedicándose a promocionar la cultura y el folclore de nuestro país. Desde sus comienzos hasta el día de hoy pasaron multitud de bailarines y músicos que conforman en el día de hoy gran parte del talento cultural de esta tierra, afianzándose así como una de las agrupaciones con más trayectoria y proyección de la comarca de Ferrolterra. El pasado sábado se celebraba el festival aniversario en el Teatro Jofre de Ferrol. El Donas Egalans estuvo arropado por otros grupos de la comarca, Grupo Instrumental del Real Coro Toshos e Froles, Grupo Sanfonas de Trashankos de Narón y también contó con dos grupos invitados, Alegría Berciana de Ponferrada y la Asociación Cultural Covigeru de Llanes. La agrupación quiso dedicar este festival a las víctimas y a las familias de las víctimas del desgraciado accidente de Santiago y en especial a la componente del grupo que viajaba en ese tren, Lidia San Martín Novo, que por suerte sigue entre nosotros aunque recuperándose de las graves lesiones sufridas. Nos vamos ahora hasta el puerto de Ferrol. Vamos a conocer cuadros de gran formato, los que nos trae la pintora Carmen Tauza bajo el título de Esencias de Mujer. Son aproximadamente unos 25 cuadros que eran, pues digamos, puestos a la vista del público esta misma semana en un acto protocolario en el que participaba el presidente del puerto de Ferrol, José Manuel Vilariño, acompañado de diferentes artistas de la comarca y también por representantes municipales como por ejemplo la concejala Verónica Casal. Un evento que sirvió para dar a conocer un poco más la obra de esta pintora de Carmen Tauza que ahora vamos un poco a conocer en profundidad. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, José Manuel Vilariño, la concejala de Igualdad y Juventud del Concilio de Ferrol, Verónica Casal, el comisario de la exposición y director del portal PintoresGallegos.com, Pedro Taboada, y la pintora Carmen Tauza inauguraron esta semana en la Sala de Exposiciones de Curucheiras una muestra de pintura bajo el título Esencias de Mujer. Y para nosotros es un honor abrir de nuevo nuestras puertas con esta brillante muestra. Nuestro objetivo con estas acciones, como siempre, es estar abiertos a los ciudadanos y al arte, servir de punto de encuentro de cultura y al movimiento artístico de la ciudad. Bien, enhorabuena otra vez a Carmen por esta magnífica colección. Carmen Tauza, pintora gallega fincada en Pontevedra, goza de un reconocido prestigio con numerosas exposiciones nacionales e internacionales, así como varios premios que avalan su trayectoria artística. En esta ocasión escoge la Sala de Exposiciones del Puerto para mostrarnos cerca de 25 obras de gran formato, las cuales se podrán visitar desde esta semana hasta el próximo 23 de agosto, de 5 y media a 8 y media de la tarde, de lunes a sábado. Porque Pedro Trabada está haciendo un trabajo impresionante para todos los artistas gallegos y yo creo que esto pronto será su página, ya es la mejor que existe de los pintores gallegos, pero creo que de la manera que lo está trabajando, de la forma y del empeño que está teniendo, se convertirá como el Art Price de Europa. Yo creo que pronto tendrán aquí, desde Ferrol, la página y el ser que más se está preocupando en este momento por los artistas gallegos. La autoridad portuaria enmarca esta exposición dentro de su compromiso de estrechar lazos con la ciudadanía, estableciendo un punto de encuentro con la cultura y el ocio en el entorno portuario de Ferrol Bello. ¡Gracias! Salimos al exterior y nos vamos al barrio histórico de Ferrol Bello. Nos vamos hasta esta zona de la ciudad para sumergirnos en el pasado, concretamente en los siglos de la Edad Media, en esos que van aproximadamente del XII al XV. La Plaza Bella, por ejemplo, de este barrio, pues se vistió de gala para volver a esa época con un mercado medieval que acogió infinidad de puestos de artesanía, también una exhibición de cetrería con diferentes aves, como por ejemplo los búhos, águilas u otras especies que llamaron mucho la atención de los visitantes. Entre el 2 y el 5 de este mes se celebró un evento que ya es una tradición en esta ciudad y que marca un poco la previa a las grandes fiestas de Ferrol. Nos sumergimos ya en la Edad Media en Ferrol Bello. El barrio de Ferrol Bello volvió a acoger el pasado fin de semana una nueva edición de la ya tradicional Feria Medieval, organizada por el Consejo de Ferrol. Más de medio centenar de expositores se dieron cita en este viaje en el tiempo y no faltaron espectáculos de animación y teatrales en unas calles que estuvieron decoradas para la ocasión, estandartes, banderas, pendones o escudos heráldicos, entre otros elementos. El ámbito de la feria ocupó prácticamente todas las calles y plazas de Ferrol Bello, Plaza Bella y del Carbón, Cuesta de Mella y parte del Paseo de Irmán Niños y de La Mariña, así como las calles San Francisco y Carme Curuseiras, calles Benito Biceto, Castro, Cristo Rastro, San Antonio y Arguelles. Entre los puestos comerciales que se instalaron en este mercado medieval hubo espacio para la venta de avalorios, vidrio, madera, orfebrería, cuero, juguetes, cestería, jabones, minerales, cuero, plantas medicinales u otros elementos. También hubo puntos de venta de productos de alimentación, dulces, embutidos, empanadas, frutos secos, así como de licores. Asimismo la feria contó con talleres de oficios, maestro cantero, confección de telares, taller de modelado, detallado de madera o el herrero. Un espacio exclusivo para los más pequeños, el rincón infantil medieval y exposiciones de apeos de labranza y aparatos de tortura completaron una feria en lo que atiende a puestos expositivos y de venta. .